La criatura progresa adecuadamente Pero me preocupa el tema de la lectura Nosotros somos más de escuchar música Eso está muy bien Sin embargo, los libros son fundamentales Es importante que sean un ejemplo a seguir Si ustedes leen, la criatura también lo hará Nunca lo hemos probado, la verdad Me están diciendo que ella no ha cogido un libro en su vida Nunca ¿Y a qué esperan? ¡A que nazca, doctor! Pero si se queda más tranquilo, le empezaremos a leer esta misma noche ¡Ay, Dios! Otra vez he cogido el expediente equivocado Disculpen Doble vida Cualquiera diría que esta mujer siempre vestida de gris Con el pelo recogido en un moño Faldas invariablemente largas Pasadas de moda Con un semblante serio y excesiva timidez Mantiene oculta una doble vida Nadie sabe que el fin de semana pasado Estuvo en un castillo escocés Y como inspectora de Scotland Yard Resolvió un misterioso asesinato O que el próximo viernes tomará un avión con destino Nepal Para dirigir una expedición al Everest Todo es un secreto compartido solo con su amiga Laura, la bibliotecaria Ella es quien le suministra munición para sus sueños Me llamo Marisa Martínez Arce y quiero compartir con vosotros mi relato Lazos Nacer en aquel almacén me proporcionó una sensación de arraigo difícil de describir Crecí rodeado de estanterías y cajas Llevaba el aroma de sus libros impregnado en mi piel Me gustaba corretear pasillo arriba, pasillo abajo Admirando aquellos tomos breñados de historias Jugar con ellos Si me veía Charo, la bibliotecaria Me echaba una regañina al mismo tiempo que acariciaba mi cabeza diciéndome ¡Qué orgullosa estoy de ti! Prométeme que cuando me jubile no te irás de aquí Me pesa no haber podido enseñarte a leer Pero ese es el precio que debe pagar un buen ratón de biblioteca El virus Llegó a sí mismo de repente, sin avisar Dando pie a que los conspiranoicos de siempre Sostuvieran que el nuevo virus tampoco lo originó la naturaleza Por muy enojada que estuviese con nuestro maltrato Que era obra de un laboratorio de confusa nacionalidad Todos los gobiernos, sobre todo los menos democráticos Sufrieron grandes crisis Pues los contagios no se detuvieron A pesar de las estrictas medidas adoptadas Fue entonces cuando nuestro planeta se convirtió en un mundo de empedernidos lectores De ciudadanos formados que finalmente, tras muchos años Consiguieron que el odio se disipase y nuestra especie sobreviviera Hijo mío El libro inquieto Cayó un libro del instante ¿Cayó? Y al instante, miradas sorprendidas, se cruzaron en aquel silencio de lectura acompañada ¿Qué atrevimiento el de este libro? ¿Qué atrevimiento el de este libro? Apostilló uno de los lectores Creo que ha querido llamar nuestra atención Asintió otro Lleva tantas mañanas y tardes Sin salir, sin que nadie lo reclame O pida su reseña Demasiados días aquí encerrados Porque encerrados también no estaban sus lectores Por fin salen de sus casas Por fin entramos en las suyas Y que dure Mis ojos recorren las hojas de papel deslizándose como por un tobogán Las letras minúsculas y mayúsculas juegan conmigo en el escenario de mi imaginación Ella convierte en cortometrajes las historias de los libros de la biblioteca Sus personajes viven en los anaqueles Se pasean por ellos en las noches de luna llena Me han contado alguna vez que el Quijote y Sancho han hecho buenas miras con el principito Y que los siete enanitos han despertado a Blancanieves para poder preparar todos juntos la colección de enciclopedias de geografía Casi tan alta como el deberé Vengo a devolver a este lector Lo he disfrutado mucho Dijo el libro sin inmutarse La bibliotecaria detrás de su mostrador Tampoco mostró la más mínima sorpresa E inició los trámites para que ese lector estuviera enseguida marcado otra vez como disponible Otros libros que podrían disfrutar del lector ocioso se revolvieron impacientes a sus estantes En los discos duros de los servidores informáticos también se escuchó murmullo Ese es para mí Se adelantó un título osado y reservó a su lector No hay duda, los libros te eligen El lector empedernido Lo veía varias veces al día Un hombre enjuto, de edad indefinida y ropas raídas Hiciera frío o calor, se sentaba junto a la puerta del bar con un libro entre las manos y un café humeante Me sorprendía en su rapidez lectora y lo variado de sus lecturas Llegué a regalarle, en un arrebato, mi última novela Ayer vi pilas de libros amontonadas junto al contenedor de papel El dueño del bar me contó que eran del lector, muerto hacía una semana Con paciencia he ido trayéndolos a mi casa Quizá algún día los lea Inmune Bajo la mascarilla para llenarme la nariz de olor a papel ¿Estás loca? A mi compañera del servicio de limpieza no le parece buena idea Cuando me quito los guantes y acaricio las cubiertas rugosas huye despavorida hacia otra sala de la antigua biblioteca Escuché el rugido del desinfectante a presión que neutralizará las páginas amarillentas El descubrimiento de que los libros son la causa de la pandemia ha supuesto un alivio para OMS, sanitarios y gobierno Aunque la literatura esté a salvo en los dispositivos electrónicos Para las inmunes al virus, como yo, es una catástrofe Llevo días en pausa, semanas sin atreverme a pensar en lo que nos rodea, en todo lo que nos está cambiando Construyendo con infinita paciencia una fortaleza casi impenetrable Un refugio en el que poder sentarme de espaldas al mundo, a la verdad, a la vida Para sobrevivir a mi enfado, a la rabia que invade cada milímetro de mi piel Un refugio que lleno de hadas, misterios y finales felices Un refugio construido letra a letra Que huele a cuero y a papel Que sabe a esperanza y que me hace volar Un refugio que lleno de hadas, cuestiones y finales felices Cuidado de su大的 aşk